Son los ensayos generales para el aniversario del héroe de Sudáfrica. Nelson Mandela cumple hoy 94 años y el país dedica el día a labores de caridad para cumplir los deseos de su líder espiritual y continuar trabajando por un mundo mejor. A pesar de su delicado estado de salud, Madiba, como se le conoce cariñosamente en su país, sigue ocupando un lugar privilegiado en la mente de sus compatriotas. Esperamos que bajo su inspiración y su legado, nuestro país se dirija hacia una situación en la que todos nosotros, aunque muchos no estemos vivos para entonces, pero sí otros sudafricanos, nos libremos de la pobreza, el hambre y el desempleo. Ayer Mandela recibió la visita sorpresa del expresidente estadounidense Bill Clinton, un gesto que refleja la dimensión de la figura del Premio Nobel de la Paz. Él fue el responsable de liberar a un país dirigido por el 10% de la minoría blanca. Lo logró haciendo alarde de un pacifismo militante con el que soportó su estancia de 27 años en la cárcel. La revancha nunca fue una opción cuando en 1994 alcanzó la presidencia del país.